Muy bien, 11 y 38, el ministro de cultura está en el programa Luis Peirano y ya dijo que él le hace caso a su esposa en todo. Tu esposa dirá, te dice, ¿a qué película ir? No, no, me dice, yo quisiera ir a ver esa película y yo le digo, bueno, vamos, claro, ¿por qué no? Bueno, hay veces que no, ¿eh? Pero la cartelera a veces es una desgracia. A veces que no, sí, sí, sí. ¿Qué hacemos con la cartelera? Eso es una cosa terrible, ¿no? Mucho Hollywood, mucho Hollywood. El presidente, por ejemplo, Humala, ya que te gusta hablar del tema, este, le interesa qué se da, qué películas se dan, ¿no? ¿El presidente va al cine? Entonces, por ejemplo, una de las primeras cosas, sí, va poquito, muy poquito. ¿A qué cine va para poder este? No lo sé, pero hay gente que me ha dicho que lo ha visto en el cine. Ah. Va como, sí, como cualquier paisano, sí. ¿Cualquier ya? Sí, 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 va como, sí, como otro. Y este, y me dijo a mí, ya. Me dijo a mí, este, yo quisiera que se diera cine nacional, cine peruano, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, yo en la siguiente semana le conté y le dije, presidente, hemos inaugurado la sala Robles Godoy en el Ministerio de Cultura. Claro. Esto que una gente dice que es el Museo de la Nación. En realidad es el Ministerio de Cultura y le hemos puesto ya las letras que dicen. Es que la gente está confundida. Claro. Porque creen que, y ahora dónde es el teatro, eso sería bueno que también lo expliquen. Bueno, pues has visto, ahí hay un complejo, el complejo cultural, hay un complejo que está en la esquina, en la extrema izquierda, está la biblioteca nacional. La biblioteca nacional. ¿No es cierto? Está el gran teatro nacional, que es imposible no verlo. Exacto, es enorme. ¿No es cierto? Y está el, todo el complejo del Ministerio de Cultura. Atrás está el Ministerio de Educación. Y está ahí también el Teatro Mario Vargas Llosa. El Teatro Mario Vargas Llosa está en la biblioteca, forma parte de la biblioteca. Exacto. Y dentro del Ministerio de Cultura hay varias salas. Y está la sala. Los incas. Están los incas. Y hay una sala pequeña que se llama la Sala Roble Jodoy. Entonces yo le dije, en honor a. Presidente, tenemos una sala, la hemos inaugurado, ¿no? En la Dirección General de Industrias Culturales y Artes, ha inaugurado esta sala, que se llama Roble Jodoy, donde va a haber cine peruano permanentemente. ¿No es cierto? Me parece bien. Pero también, ministro Peirano, podríamos ver cines de otras latitudes, o sea, ¿no? Todo es Hollywood, todo es, no sé. Bueno, pero es que tenemos que respetar, pues, el mercado y los intereses de la gente, de los empresarios que quieren hacer dinero con el cine. Pero en las salas del Ministerio de Cultura usted podría inaugurar ciclo, ¿no? Bueno, no, es que no tenemos, pues, los recursos para hacerlo, pero lo que yo sí creo, y eso parte tiene que ver con la ley de cine, es que debería haber una preocupación y creo que cada vez, en fin, no sé si soy demasiado iluso, pero que hay más conciencia en que haya un cine más, digamos, más, propio de lo que es la naturaleza artística del cine, ¿no? El cine arte, digamos. Sí, claro. Pero incluso en Larcomán ahora se da ópera, tú has visto, ¿no? Sí. Hay una sala donde reproduce... Se reproduce lo que está pasando en Nueva York. En Nueva York. Y eso tiene público. Sí, claro. Y tiene público. Y cuando usted le dijo al presidente que existía esta sala... Bueno, él me dijo, no, no, pero está bien, le dijo como diciendo, está bien, tienes un... te has ganado tres puntos, ¿no? Pero este... Pero yo quisiera, me dijo, que se diera el cine nacional en todos lados. Claro. No solamente ahí, en Larcomán, en todos lados. Claro. Entonces, bueno, presidente, por eso es un poquito más difícil, porque entonces ahí hay que negociar con los dueños de los cines. Con los distribuidores. Con los distribuidores. Con los distribuidores. Que es una 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 negociación que yo creo que tiene que hacerse en la nueva ley de cine, ¿no? Sí, porque es una desgracia. No para imponer, no para imponer a Rajatala, esto no es, no, no, no hay que... Pero en Francia y en España hay una protección. Claro. Sin ir muy lejos, en Argentina. Así es. De su cine. O sea, es imposible. Estás muy bien enterada. Totalmente. Además, es imposible, ministro, que en una película peruana sea condenada a la matiné de los miércoles a las tres de la tarde, cuando nadie va a ir y que solo esté una semana en exhibición. Me parece una falta de respeto. Pero también hay que atender el punto de vista de los exhibidores y de los dueños de cine. Ya. Que dicen, bueno, yo tengo una película peruana con 17 o 20 espectadores, ¿no cierto? Y tengo un montón de películas que serían un taquillazo y un montón de gente que las quiere ver. Tengo, no sé, Superman, Batman, lo que fuera. Ya, pero igual puede haber una... Por eso, tiene que haber una negociación ahí. Así es. O sea, tiene que haber una pluralidad, ¿no? En función de un interés nacional, un interés superior. Y además, a mí me da mucha pena cuando uno viaja, bueno, a Dios gracias he tenido la oportunidad de viajar, pero me da pena que yo pueda ver películas pakistanís o no sé, de cualquier lado del mundo y aquí en el Perú solo si te vas a Polos Azules y te compras y te vas al hueco y te compras una película pirata. Eso es el colmo. O sea, todos los peruanos merecen ver otro tipo de cine. Cierto, por eso es que hay altos empeños incluso de universidades o el Festival de Cine de la Universidad Católica. Claro, de la Católica. Donde hay una programación singularísima. Sí, o el esfuerzo también de la ventana indiscreta de Lima, ¿no? La ventana indiscreta, claro. Claro. Y eso está muy bien. Pero eso, ministro, llévelo al Perú. Claro. ¿No? Bueno, miren, mira, los proyectos de divulgación de cine a cargo de los propios cineastas independientes y de las organizaciones de cine están cada vez extendiéndose más a lo largo y ancho del Perú. Por ejemplo, el plan documental este que tiene Balado, este, me parece estupendo, el sistema de convocatoria a todos los que hacen documentales. Ya. Y cómo giran por todo el Perú es extraordinario, ¿no? Ah, ese proyecto no lo conocía. Ese es un proyecto muy interesante que dirige Balado, que es este profesor de origen puertorriqueño, pero cada vez es más peruano, y este, que ha convocado a una serie de gentes que están preocupados por el documental. Ya. Y que suponen un giro permanente por todo el Perú. Qué interesante. Sí, muy interesante. Ya lo voy a indicar al programa, claro. Claro, invítalo. Sí, para conocer, hay cosas que a veces uno no se entera, ¿no? Claro. Y entonces, el tema del cine, bueno, más o menos resuelto, pero el tema de la biblioteca, hablando de la biblioteca. Y los libros, ¿ya recuperaron todos o no? Todos no, pero Ramón Mujica está haciendo un trabajo allí muy, muy sensato y muy, muy firme en términos de recuperación. Ya. Se está reordenando, se está haciendo, se están haciendo cada vez más claros inventarios del estado de la situación. Igual pasa con el archivo, en el archivo general de la nación, que demanda un cuidado enorme. Claro, y para eso también se requiere presupuesto, ¿no? Exacto. O sea, sin presupuesto, estamos muertos. En cristiano eres el, el, en criollo, ¿eres el ministro misio del ejecutivo? Bueno, yo creo que, bueno, pero no misio, ¿por qué misio? ¿Qué te pasa? Porque dices que no tienes plata. No, yo no tengo plata, pero no soy llorón, como le digo al ministro de economía. Ah, no eres llorón, ya. No, pues, yo le digo al ministro de economía, no, pues. No, yo estoy hablando. Yo le digo al ministro de economía, mira, este, tú tienes que entender que la cultura tiene un impacto económico, o sea, el cine, por ejemplo, hemos conseguido el dinero para los festivales, para los concursos de cine. Este año estamos dando todo el dinero de la ley de cine, que no se había dado nunca hasta ahora. ¿Este año? Todo. Ah, por fin. Era ahora, ¿no? Todo. Porque a veces uno ganaba y no sabía cuándo le daban el premio. No, 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 se lo van a dar. Claro, bueno, sí. Pusemos los dedos. Este, sí, no, no. Cuidado, porque lo están diciendo. Pero están comprometidos. No, no, están comprometidos. Perfecto. Perfecto. Entonces, este, entonces yo le digo, hay un impacto económico. Claro. De la inversión en cultura. Sí. Tú no crees que hay un impacto económico. Si no nos tuviéramos nuestros santuarios, nuestros sitios arqueológicos. Sí. Nuestras huacas, no tuviéramos que recurrir todo Machu Picchu, o todo Azipán, o todo Azicán. Gracias a Dios que existe Azipán, existe Azicán, existe la Huaca de la Luna. Sí, pero sí. Existe ahora Sigo pensando en mis amigos arqueólogos. Sigo pensando en que los sitios están mal pagados y no es justo. Y ahora que hablabas de, de, ay, estoy, es que entrevistarte se me viene toda, toda la cultura a la cabeza, ¿no? Bueno. ¿Quién es el nuevo director del Archivo Nacional del Perú? Archivo General de la Nación, Pablo Maíña. Es un archivero, documentalista, provinciano, de Ancash. Ah, qué bueno. Muy bueno. ¿Es bueno? Sí, claro, él es un tipo, bueno, nos costó mucho trabajo, este, escoger a a quien se hiciera cargo de esto. Porque te digo que a veces uno tiene la sensación de que en el Ministerio de Cultura, o bueno, en otros ministerios, como que dedo, ¿no? La dedocracia funciona. No, 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 aquí, bueno, yo he tratado de hacer, y lo, por suerte tengo un apoyo muy bueno de parte del presidente, ¿no? Sí. Este, aquí no ha entrado nadie porque sea del partido, por ejemplo. Ajá. No, no, si ha entrado alguien que es del partido, es por, no por, no por esa razón. Sino por sus méritos. Por sus propios méritos y porque puede contribuir al asunto. Si además es del partido, bueno. Tú no eres nacionalista, ¿no? No, pues no, yo soy nacionalista, pero no del partido. ¿De qué partido? De ninguno. Ay, ay, ay. De ninguno. Bueno, entonces, estamos quedando, me voy a la pausa. Ya. Eres un ministro con pocos recursos, pero no eres llorón. Para nada. Muy bien. Para nada, y así se lo he dicho al ministro de Economía, pero claro, obviamente le voy a pedir recursos, ¿no? Claro, que de plata, pues, ¿no? Yo no he hecho este presupuesto porque yo he entrado recién al ministerio. Sí, tú entras después de su salida. Pero voy a, si es que quedo en el ministerio, este, y hago el presupuesto. ¿Qué, pero crees que te van a sacar? Bueno, ¿por qué no? Todos estamos a la orden de lo que el presidente decía. Pero si recién has entrado. Sí, pues, pero a veces pasa que a uno, este, a uno tienen cambios en los gabinetes. Va a haber no lo sé. Probablemente sí, no lo sé. Sí, sí sabes. Te juro que no lo sé. Sí sabes. Bueno, si supiese, no tendría por qué decírtelo. Pero no lo sé. Qué buena respuesta. Pero no lo sé, no lo sé. Ya él, ya él. No lo sé. Está saliendo el Lucho Meirano que yo conozco. No te voy a decir. Bueno, entonces, me voy. ¿Quién es el titiritero en Palacio Adrián Villafuerte? Yo casi no conozco a Adrián Villafuerte, lo he encontrado un par de veces. Ya, ya. Por la, yo sé de Villafuerte por la prensa, ¿no? Ah, o sea, es un fantasma. No, no, es un fantasma como yo lo he visto, yo lo he visto, yo lo he visto. No es Montesinos, ¿ah? O sea, Montesinos sí era, pues, este. Sí, claro. No es Montesinos. ¿Te acuerdas cuando apareció que Caretas publicó? Sí, en Caretas, por supuesto, me acuerdo de la foto. Era todo un evento, a ver dónde estaba, ¿no? Sí, sí, claro. Existe, no existe, tiene poder, ¿no? Porque hay gente que no, no sabía que existía, ¿no? Bueno, lo que me se veía una sombra por ahí, ¿no? Exacto. No, no, este no, están las fotos ahí, está clarísimo. Yo quiero entrevistar a Villafuerte, pero bueno, hay personajes que, no sé, no quieren venir al programa, no sé por qué. Me voy a una pausa, pero, Ministro Peirano, le están diciendo en Twitter que en el archivo, ¿cómo es? General de la Nación. Se están robando documentos, que tengan cuidado. No, se han robado, se han robado. Que no hay ni local, ni presupuesto, ni nada. Se han robado, no, si hay local, si hay local, lo que pasa es que es un local peinario, es un local que es muy bonito, pero que es insuficiente, incluso el director, el jefe del archivo, está pretendiendo levantar fondos para construir un nuevo local. Yo quisiera recuperar el local de correos, ¿no? El local de correos que es tan bonito, que tiene ambulantes. Claro, claro. Eso, no quiero atemorizar a nadie, pero a mí me gustaría mucho que ese local fuera todo dedicado al Archivo General de la Nación. Sería bonito. ¿Y el correo? ¿El correo qué pasa? El local de correos. No, allí no hay correos. ¿Ya no hay correos? No, no, ya no hay. ¿Cómo se nota que hace años no voy por ahí? No vas por ahí, pues anda por ahí, ya no hay. ¿Qué pasó con el correos? ¿El correos? Se ha privatizado pues mucho de ellos y el otro, ya no está ahí. Sí. Pero, ¿cómo se nota que hace mil años no van locales? ¿Tú conoces la casa de la gastronomía? Sí. ¿Ese local, esos locales que están ahí? Sí. Eran pues este, dedicados a la mayoría, la verdad que no sé el detalle, dedicados a correos, claro. Y ahí adentro, en la parte de arriba, funciona buena parte del archivo, pero también en otros locales. Ah, no, recupéralo. Entonces este problema no sería bueno. Pero es un proyecto que yo todavía no tengo, este, no he tenido la oportunidad de afirmar. Pero el jefe del archivo está muy, 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 muy interesado en lograr un nuevo local. Muy bien. Y este, yo creo que lo vamos a hacer, ojalá que tengamos la oportunidad. Como se nota que ya no mandamos cartas, ¿no? Sí, pues bueno. Sí, qué pena, ahora todo es internet. Sí, sí, sí. Bueno, ministro Peirano, tengo que ir a una pausa, pero pregunta así de, ¡fum! Uy, directo a la vena. ¿Es verdad, sí o no, que usted está en Argolla con la Católica? ¿Cómo que Argolla? No sé, acá dicen, ah. Yo soy de la Católica, o sea. Sí, pero dice que la Argolla la está llevando al ministerio. No, ¿cómo es eso? No, no, no. Acá, bueno, yo leo, yo, Linda Belleza le ha preguntado. Linda Belleza. Bonito los nombres, a mí me encantan mis compañeros del Twitter. No, no, la Católica, la Católica es mi alma, o sea, yo soy. Yo sé, pero no es que estás llevando tu Argolla, ¿no? No, 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 no. Hay algunos de la Católica, pero no, no de manera significativa. Es más, la gente que yo he llevado al ministerio es muy poquita. Ya. Lo puedes preguntar en el ministerio, ¿puedes hacer tu encuesta? Voy a hacer. Y son poquísimos los que yo he llevado de la Católica. Muy bien. Y este, y este, y para empezar, este, ningún viceministro, ¿no? Ya. El viceministro que estaba ahí, el que es de la Católica es este, es este, este, y va a la negra, que efectivamente estudió en la Católica, estaba ahí ya. Claro, usted lo encontró. Y el otro que es ese, Rafael Barón, no estudió en la Católica. Claro. Muy bien. Ministro, no esté desarmando mi escenografía. No, esto está desarmado ya hace rato. No, no. Yo pensé que era una moneda. No, eh, mi mesa. Sí, sí. Aquí falta uno, ¿eh? Falta, ¿no? Sí. Uy, Dios mío. Sí, sí. Es que acá también tenemos poco presupuesto. Poco. Claro, somos como el ministro de cultura, pero no somos llorones. No, no, no. Está bien, así que más auspiciadores necesitamos, ¿está bien? Más auspiciadores para la cultura. Eso. Y para los programas culturales en la televisión. Cierto. Yo le doy todo mi apoyo, más cultura en el Perú, porque hace rato que la televisión peruana merece un cambio, y creo que ya lo está haciendo, y sería muy bueno que empecemos a ver documentales, ¿no es cierto? Programas, lo que dice el ministro, estos documentales que están circulando a través de todo el Perú, ojalá lo podamos ver muy pronto en cadena nacional. Nos vamos a una pausa, estamos conversando con el ministro Luis Peirano. Ya venimos.